Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Dictadura revive el Pacto Alemán-Ortega al blindar a María Dolores Alemán y la reeligen para quedarse en la Contraloría. En 1998, cuando Arnoldo Alemán era presidente, firmó un pacto con Daniel Ortega para que el PLC y el FSLN se repartieran los poderes del Estado. Gracias a ese pacto, Ortega logró bajar al 35% los votos necesarios para ser electo presidente de la República, lo cual le fue de mucha ayuda en las elecciones del 2006, cuando apenas sumó los 38% de los votos, pero los suficientes para ganarlas. Ese pacto sigue vigente hoy en día, pues Ortega envió a la Asamblea Nacional su propuesta de candidatos a Contralores, entre ellos la hija de Arnoldo Alemán, María Dolores Alemán Cardenal. La elección se dio hoy miércoles y la hija del expresidente, además del apoyo de Ortega, cuenta con el respaldo de los diputados Rivera y Escoto del PLC, partido que dirigió su padre hasta hace unos años. María Dolores ocupa el cargo de miembro propietaria de la Contraloría General de la República desde el 2014. La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua desmintió publicidad engañosa de radio oficialista que anunció a abogado nicaragüense como el único en aprobar los paroles humanitarios. En un video, la Embajada de Estados Unidos en Managua desmintió la publicidad emitida por la oficialista Radio Ya sobre un abogado que garantiza la aprobación del parole humanitario. Según una delegación diplomática, nadie puede garantizar el parole y advierte a los ciudadanos que no se dejen estafar. En tanto, se trata de Eduardo Polanco Olivera, el abogado que dice garantizar la aprobación de este programa. El anuncio de Polanco, que ya fue removido en Facebook, provocó la casi inmediata reacción de la Embajada Americana, la cual invitó a la ciudadanía a recordar que el parole no tiene costo alguno, por lo que nadie puede garantizar el parole más que la ley migratoria de Estados Unidos. No se dejen engañar, reiteró la Embajada. Y el hijo de una jueza sandinista aparece involucrado en un mortal accidente de tránsito en Estados Unidos por conducir ebrio. Max Lester Obando Vanegas se llama el nicaragüense de 35 años de edad que causó un mortal accidente en Indiana el pasado 8 de octubre y es pariente de la presidenta del Poder Judicial magistrada Albaluz Ramos Vanegas e hijo de la jueza orteguista Margarita Vanegas Ortega. Según la policía, Obando fue capturado en una zona boscosa tras huir de la escena del accidente, dejando el vehículo envuelto en llamas y dentro del mismo al ciudadano estadounidense Chris Frank Kerr, de 54 años, quien murió quemado. El joven se habría ido ilegal a Estados Unidos en noviembre del 2021 después de divorciarse y con una demanda alimenticia a cuesta. Según indican cuentas de Facebook, los policías encarcelaron a Vanegas como sospechoso de cuatro delitos, entre ellos causar la muerte al manejar en estado de ebriedad y conducción imprudente. Grupo de religiosos acusa al Cardenal Leopoldo Brenes y a Monseñor René Estándigo de actuar con indiferencia social y de ser cercanos al régimen de Daniel Ortega. Varios religiosos que se hallan en la clandestinidad en diferentes partes de Nicaragua decidieron romper el silencio mediante una carta pública, aunque de forma anónima, para denunciar al Cardenal Leopoldo Brenes y al Obispo de León Monseñor René Estándigo, de quienes aseguran que no representan a la iglesia que peregrina en nuestro país. A Brenes y a Estándigo los religiosos los atribuyen haberse alejado del pueblo para estar cerca de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los cuales de manera violenta y represiva han sometido al pueblo al dolor, la tristeza, al asedio y a la marginación social. Los religiosos dicen estar dolidos porque mientras la pareja dictatorial ha desatado una cacería en contra de los puras y fieles católicos, el Cardenal Leopoldo Brenes se auto-otorgó un año jubilar para celebrar el 50 aniversario de su ordenación presbiteral. Nicaragüenses no se duermen en sus laureles y emprenden aquí, en Costa Rica, en sus propios negocios. El que es duro en cualquier árbol es verde. Reza el refrán que se cumple en la nicaragüense Evelyn Morales, quien aprovecha al máximo su pasión por la cocina. Por eso instaló su propio negocio de comida fuera de su casa en San José, Costa Rica, donde vive exiliada desde hace cinco años. Luego rentó un local céntrico y le puso nombre a su negocio, Evis Gourmet. Otra idea de negocio que vio la luz es La Gigantona, el nombre del emprendimiento de la talentosísima periodista Nidia Elisa Monterrey. Aquí se puede degustar de la gastronomía nicaragüense. El pasado 21 de septiembre se inauguró el local en Zapote, San José, cerca de Casa Presidencial. Para la comunicadora, este es un sueño hecho realidad. Además, cuenta con el apoyo de su familia, por lo que se puede decir que este es un negocio familiar. En tanto, otra historia similar es la del nicaragüense Roberto Martínez, periodista de 29 años que también se instaló en el 2018 en Costa Rica. Una vez ahí comenzó a trabajar en restaurantes y pudo ahorrar para poner una cafetería en Alajuela, una zona de mucho movimiento, local y actividad turística. Estos tres emprendedores son parte de los más de 200 mil nicaragüenses exiliados que representan una importante fuerza laboral en varios sectores de Costa Rica. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medio o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Cidis Castillo y nos vemos en una nueva edición. Cidis Castillo y nos vemos en una nueva edición.